Vamos a darle a Argentina, el hardcore la bienvenida Hoy me ponen el papel, no es para que me lo escriba Me ponen el papel pa' que les limpie la corrida Y le ponen un plato ahí pa' que el duqui ponga comida Lamentablemente el perdijo sale de la lógica Que yo soy una aborigena indígena contra Isabel Si Isabel la católica La católica y no fluye en esta vida De verdad que yo masacro cuando vienes los artistas Tú no tienes privias, la pura pinta Acertijo, te presento el flow de la quinta El flow de la quinta y aquí está el mejor flow de todo el mundo Escucha raperos que vengo siempre al inframundo Porque yo te mato y te pregunto ¿Qué se siente nombrar a la católica? Te persignaste a los segundos Y un segundo de vida te queda pa'o culiao Cuando acertijo le ha entrao Habla de flow contra el rey del underground No me hables de flow que en eso te dejo callao ¿Habéis visto esa cara de mierda? Este pavo está helada de piedra Pero yo vengo de esta forma y no soy nuevo Le pongo huevos y conmigo vas a descubrir el fuego Te puedo hablar de estos jazz de memoria Si quieres cabronazo yo te hablo de historia Porque es que este pavo es un gay Esto es la plaza de la revolución Y tú Luis XVI Vas a acabar sin cabeza compadre Porque ahora mi follar es desagradable Has visto cabronazo como rapeo Parezco Julio César Entrando en el coliseo Por el tono que me hiciste Por eso te respetan Pero yo entiendo que tú no eres atleta Abre tu mochila A ver si te respetan Ya no eres en si mochila Ahora es en si libreta Es en si libreta En la improvisación Ponte mi mochila Entenderás mi condición Porque te gané en esta competición Y en la computadora Tu memoria RAM se te apagó Dame tu mochila Porque yo soy capaz Entonces te doy a mi hijo Dime cuál pesa más Carado Yo sí tengo un cargo más pesado Está bien no me lo des Yo sé que la mamá lo lleva Pero que lo veas como mochila Eso sí es un problema Carepichas mamaron Porque me paré en la brecha No ponen mi rima Está más que satisfecha Los traigo como queda Mi izquierda y yo derecha Y más que los dejé batidos Pero no me dan cosecha No me dan cosecha Pero en esto prendo el camino No puedes contra mí Yo te gano en este ring Tú vengas a mi ring Yo soy el monster Tú el yang Y las compré en mi Michelin Yo soy Michelin En el improvisado Venga pocho Para dejarte pochado Dos tres a uno Si en el rap ustedes crecen Entonces mira que lo saben Hasta los jueces No hable sobre pocho Vaya por la pacha Le quita la chapa Le pongo al pecho Al Chepo Y se va de Chepo Ella cabrón No se que no fluye Cuando coge el metro Mira el nivel que destruye Que brunazo no la entiende Cuando incluye Yo soy el cabrón Que jugando el caldito a fube Mi sacrificio se sube Porque se consume Ellos viven Te regalos Gracias al autotuneo Yo Deja que te improvise Dijo cicatrices R.C. se pone a improvisar Lo mata cual lombrices Le dicen Saiyajin Es lo que dicen Es Saiyajin Porque tiene cola Que le pisen No la clavaste bien Ya no estás a chen Ya diminuto Está claro amigo Mejor tú ya diminuto Me quiere ganar Este puto Ambos sabemos Que Goku siempre Le ha ganado a Naruto Le ha ganado a Naruto Me puedo improvisar En serio que lo ahoga ahora Lo voy a mandear Contra su progenitora Yo corro como Naruto A la verga nube voladora Mira como la verdad Mentalidad de rapero Tengo toda la calidad Te voy a ganar primero Yo te mando al basurero Hola R.C. me presento Soy Dominic 2.0 Primero que nada Ayer en la previa Te hice cagar Así que mejor vos No me vengáis nada a contar Ya sé por qué Saga viene acá A participar La última opción Cuando no te queda Nada de dignidad Vemos hermano Que no me queda Tinguidad Tengo a la calle Para mostrarte Lo que es la humildad A la Dem Cristo Febril llegó Y la cara de la de Sol Todo se derrumba Este viene ya Despega la canción Se doblega la de Sol Mi rima sale buena De la pena y corazón Ya cagaste Llega la nueva generación Llega la nueva generación No digáis nueva generación Que solo represento yo Ella era con coma Todo se derrumbó Igual cuando murió Cierta persona Sí hermano Cierta persona A veces la vida es cruel Y te abandona Por eso yo rapeo Con la salida Mi madre está en el cielo Y vos no la querías la tuya Y la tienes viva Y la tienes viva ¡Oh! Ese ya no tiene nivel Este tonto no la vive Y se la escribe en el papel Este va a quedar a me Y si soy yo Me sigo más men Sos un tonto Y hoy se muere El imbécil Epsi man ¡Oh! Dice que me las escribo Has escuchado mis temas Tenme algo de respeto Con una sola frase De uno de mis temas Me pulo enterita La mafia de Mueva Records Pero mi rap lo convoca Habla de Mueva Records Yo se lo explico al idiota Si me pongo dorado Su chica rebota Y yo le digo vete Porque se pone como loca Y yo hablo de Mueva Records Porque eres un subnormal Porque no sabe nada del hip Tampoco del rap Yo escribo lo que sale del corazón Nada más Tú te has tenido que adaptar A una moda para triunfar ¡Oh! ¡Oh! Vengo pa' romperte Cada tomo hermano Tú hablas de bailar Yo en esa mierda Ni me asomo Porque llego en este round Y soy el último Voy escogis parando al suelo Creo que baila con los pies de plomo ¡Oh! Hermano, ¿qué pasa sobre el son? Partiendo estilo con el colocón Soy el mejor español Que me gane este cabrón Es como coger sida Por una masturbación ¡Oh! Y yo te hago en esa mierda Cómo suena dentro del beat En el tango Tú que me vas a contar Mira a mi hermano Quizás truco Te lo enseñe Harry Potter Eso es ajedrez humano ¡Oh! Que se va callando Vengo pa' mi estilo en esta nómina Mira a mi trap en órbita Después de que te parta el culo Te van a diagnosticar Menstruación anal crónica ¡Oh! En orina Vengo a mi estilo óptico Departo en cada texto Mira ese anecdótico Entra en mi mente Como está montado en un bólido Conducido por TV con un DeLorean Supersónico ¡Oh! 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 Estoy acostumbrado Lo mejor nacional No me pongan aniñados Que no me gusta abusar Me siento Michael Jackson Entrando en el TG Party ¡Oh! A los pensadores Estilos de los gladiadores ¡Oh! En este liceo No me creo Llegan los retores Al estilo de mejores No me dan los anteojos Pero anteojos de la gente Somos ganadores ¡Metales! No ponle estilo en mi ciudad Voy a hacer que esta mentira Voy a arralar la barbilla Estos carbonatos vienen Y nos ofrecen calidad Anteojos de la gente Pero no de la verdad ¡Metales! Yo lo hago de lujo El tema era dibujos No era pitufos Pero yo te voy a enseñar En esta cultura Cuando yo te dé por culo Será tu hora de aventuras Así que vengo Ya llego con desidia Me voy a convertir En su padre de familia Lo hago de esta manera ¿Verdad que sí? Tienen la cara de Abu ¿Quieres probar Fresi Swiss? ¡Oh! Estos radios Tengo más sabiduría infinita Tengo cuidado de la esquina Que eres un mariquita Llamo a otro compañero Que creo que lo necesita Pues me toca matar A estos dos españoles Porque hace rato Que escuché unos rumores Apaga el celular Es un consejo Brother Te llaman los abogados Por abuso De mi padre Gana con mi gente Pero es que coño me has dicho Lo voy a meter en el nicho Porque es que dice Que me utiliza la mente Pero haciéndolo Contra este genio Nunca es suficiente Pero ¿Quién te ha dicho Que eres genio? Loco Yo soy un rapero genio Solo me hablaste de Perú Yo no te hablo de tu libro Que no lo escribiste ni tú Dice que mi libro No lo escribí ni yo Claro que no Lo escribió mi corazón ¿Cómo? He sacado un libro Para que él lo lea Él ha sacado un libro Que es Te recorta y colorea No Siempre le mandaron a la chucha Y pa' que sientan Que ahora mi ciudad me escucha Porque Saben los freestylers Que sería Teorema y Nitro Si no están con el Kaiser Que sería Si me dan hermano Lo hace que es la unión Y se va a odiado Que eres violador De Puerto Montt Porque la verdad Es el violador de Puerto Montt Que siempre necesita También decir que es de la unión Si hueones de la unión Todos lo saben Pero cuando chucha Lo quiere a ver Sin que le paguen Si quieres crío De verdad Yo te envío en el rap Te gusta la conciencia Te mato tío Sam Mátame tío Sam Lamentablemente tú Ustedes van muertos Como la OTAN Así es como compañero Siempre manco mi labor Soy el francotirador Y hoy día Estás en el mirar Estás tú En el foco de la traición Como los Pacos Con la operación Huracán Oye Deja hablar de los Pacos Anda a bombardear Y sale la batalla Voy a salirme de la batalla Cuando todos estos raperos morbosos De aquí se vayan Para médico No necesito apetito Porque rompo mi lección No necesito apetito Con suerte es el precarito Mi rap es tan inédito Que rompe mi precarito KHA M Destinado al éxito Sosito el oro De improvisaciones Yo te gano en la batalla Tú tienes honor Pero no tienes medalla Yo soy Maradona Lo entiendes pana Porque mi balón Se pasa de la raya No vaya a ganarme No vaya a atacarme Maradona igual Yo voy a golearte Que se pasa de la raya Maradona no era lo que dice La dosis Voy a desintoxicarte ¡Calla! Hijo de perra Gana la batalla Que yo ya gano la guerra Está claro que interpreta Pasaste la raya Saque de meta No soy un cortero Yo te la atajo Soy el mejor arquero Yo soy Maradona En versión rapero Con la mano de Dios En las manos de Netero ¡Oh! El señor no es la ticaño Que yo soy como Pinilla Me pego el meo caño Después te gano Aunque seas otro caño Que vos ganes la guerra Bueno esperemos cien años ¡Calla que te apunta! Que llegue en el pull-up Los raperos de verdad Que solamente no se apunta Vos no soy mala junta Gana y con la mano de Maradona Nunca de forma justa Manos arriba cabrón Voy a encontrar La historia de Plon Era un muchacho En la competición Pasaron cinco años Y nunca salió campeón ¡Oh! Pero qué animal No tiene un campeonato nacional Tanto lo quieren en su ciudad Que le hicieron un retrato Y tacharon su mural ¡Oh! Es verdad Esa rima te salió muy grata Pero después De ser desbarata De la nueva generación Solo, solo, niño grata Nueva generación Que no conoce las tocatas ¡Oh! 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 Pero soy el rapero del milenio Yo no nombré a tu madre La nombra Esté en serio Deja de sepultarla Y anda a visitarla Al cementerio ¡Oh! ¡Oh! Otra vez Hermano Que el pisiterio O hizo ayer Hoy soy el barto Me creo flight Y me cogotean Los cuicos Del parque Bustamansa ¡Oh! ¿Hablaste de su madre? Me parece Bill ¿Hablaste de tu madre? Me parece Gil ¿Y qué venía a hablarme a mí? Si no la va al cementerio Pero tus papás Te van a tener que ver a ti ¡Oh! 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 Porque a mi padre Le gusta mi freetail Me cogotean los cuicos No soy Perkins, soy el dealer del barrio 16 Del barrio 16 se coloca así para que le haga las 50 sombras de Grey Yo hago tipo, házate constituiré la vuelta a nosotros todos Obviamente que yo tengo todo el parlante 50 sombras de Grey, soy solamente de un pedante ¿Vos con esa mierda querís ganarme? 50 sombras de Grey, contra la sombra del Kaiser Con Ray Allá está el Kaiser, lo digo delante El Kaiser sabe que yo salí campeón antes Allá está el Kaiser y allá está el Nitro Ahora solo falta el teorema para que empecé a chupar pico Yo cuando sigo siempre tengo actitud Copiatando a mi compañero en Red Bull De su destino incluso al más argentino que tú Yo soy el cluto, al más argentino que tú No sé qué hablar, pero todos que me aplauden a Red Bull En serio, vete, con el pensamiento de Grey Nadie te gusta, vete, vete y me tumbamos un autobús Pero ganos del instrumental Para mí, que ustedes dos no son mi rival Él dice que tiene sexo interracial Venimos de Argentina, una ganchada internacional Una ganchada internacional, no tiene fe Sabéis, ahora mismo yo me lo voy a comer Pues estamos follando, te das cuenta, ¿ves? El cigarro de después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!